... Hace más de 20 años los científicos comenzaron a alertar sobre el cambio climático, un término que la Convención Marco de Naciones Unidas acuñó para referirse únicamente a las alteraciones del clima causadas por el hombre y que se ha hecho tal común en nuestro lenguaje que muchos ciudadanos lo mencionan ya como una de sus principales preocupaciones. Y conocer su origen y mitigar sus efectos se ha convertido en el gran reto de los gobiernos, en cuyas agendas la tarea de mejorar la eficiencia energética, apostar por las energías renovables, reducir las emisiones de CO2 y difundir hábitos de consumo responsables va adquiriendo mayor relevancia en el tiempo. Y no menos importante que la mitigación de sus efectos es la adaptación a los mismos. A más esfuerzo de mitigación, más controlado será el nivel de cambio y menos necesidades de adaptación. Tendremos, y a la inversa, contra menos esfuerzos de mitigación se hagan, mayor será la tasa de cambio y mayor esfuerzo de adaptación, que en ocasiones puede llegar incluso a ser inviable, a tener sus límites. Por eso, la adaptación al cambio climático es un segundo frente de lucha dentro del Plan Nacional que se empezó a diseñar en 2006 y que nos sitúa como país pionero dentro de nuestro continente. España es el cuarto país consumidor de carbón de la Unión Europea y las centrales térmicas la mayor fuente de emisiones de CO2. Por eso, toda ayuda es poca tanto en materia de mitigación como de adaptación, un campo en el que trabajan a fondo en el área específica de la Oficina Española de Cambio Climático, donde cuentan, entre otras, con una herramienta moderna al servicio de expertos, organizaciones, instituciones y demás agentes. Facilitar el intercambio de información y difundir información en materia de adaptación al cambio climático, pero tiene el objetivo de potenciar la coordinación entre los usuarios y los actores y la gente y los técnicos que estamos trabajando en la adaptación al cambio climático. Adapteca se ha diseñado buscando la máxima sinergia con la plataforma europea Climate Adapt, porque lo que está claro es que para luchar contra el cambio climático a nivel mundial se requiere de un pacto global en el que se involucren todos los países. En esa labor cuentan con la ayuda de los grupos de trabajo que se reúnen en torno al IPCC. La última cita este mes en Estocolmo, con la aprobación de un informe exhaustivo y una evaluación actualizada de todo el conocimiento sobre cambio climático. Va a proporcionar una evaluación muy completa del estado del conocimiento actual en materia de cambio climático, de las bases físicas del cambio climático. Porque, como recuerdan, en la Oficina Española de Cambio Climático queda mucho por hacer. Todas las instituciones, todas las administraciones, todas las organizaciones públicas y privadas cuya área de actividad es vulnerable al cambio climático o va a ser afectada por el cambio climático necesita subirse a ese proceso. Se trata, por tanto, de entender cuáles son los impactos y adaptarse al cambio climático en un proceso sin fin a incorporar como un elemento más en la gestión de las organizaciones. Gracias por ver el video.